Bueno, ya estamos grabando, ¿verdad? Buenas gente, ¿cómo dicen que les va? Soy Omar aquí. El del Reino del Neverland, el único que sube videos es el Reino del Neverland, por ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el unboxing de la PlayStation Classic. Como pueden ver, ahí está. A ver, ¿qué tal se ve? Mira ahí. Sí, está más o menos ahí. Ahí. Sí, creo que sí. Bueno. Pues la PlayStation Classic, ¿no? Algunos conocen la historia de esa consola y otros no, ¿no? Es la consola mini de lo que fue la primera consola de Sony, ¿no? Pues así como Nintendo sacó su Nintendo Mini y su Super Nintendo Mini, pues Sony quería hacer lo mismo, ¿no? Casi siempre sabemos que Sony va tras los pasos de Nintendo y la imita en muchas cosas, ¿no? Y pues en ese quiso hacer lo mismo, ¿no? Pero desgraciadamente esta consola que se puso a la venta en las Navidades pasadas, pues fue un fracaso comercial, ¿no? Supuestamente su precio de salida eran los 100 dólares y pues nadie la compraba, ¿no? Aparte venía con solo 20 juegos que no todos son muy buenos. Venía en formato PAL, aunque aquí las versiones americanas eran mejores. Este, viene el control este que no es este, que no tiene los sticks, los clásicos sticks, el DualShock. Viene el control normal, ¿no? Con el que salió al principio, ¿no? Un montón de fallos. Y pues la consola empezó a bajar de precio y porque nadie la pillaba, ¿no? Nadie la compraba. De 100 pasó 80 y de 80 a 60. Y de 60 a 50, ¿no? Y yo dije, cuando llegue a 50 la voy a comprar. Y, bueno, ya dije, ok, bajó a 50, la voy a comprar, ¿no? Y luego cuando pasó unos días más, dije, ok, la voy a comprar ya. Y cuando me dio el precio ya no costaba 50, costaba 42. Dije, ah, 42 más 5 de envío. Dije, ah, pues perfecto. 47. 47 dólares me costó. Y pues si alguien le interesa conseguir esta consola un buen... Bueno, yo considero un precio relativamente bueno. Pues ahí está en Amazon, ¿no? 40 y tantos dólares. Casi 50 con el envío, ¿no? Y pues bueno, vamos a mirarla. Ahí está la caja de un lado. Acá está la otra. La parte de atrás con toda la descripción de todos los juegos. Voy a hacer una rápida. Leer rápidamente los juegos, ¿no? Baclaria Toshiden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy 7, Grand Fed Auto, Intelligent Q, Jumpin' Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld's Odyssey, Ryman, Resident Evil Director Scott, Revelation Persona, Rich Racer Type 4, Sega Puzzle Fighter 2, Turbo, Simple Fictor, Tekken 3, Tom Clancy, Rainbow Six, Twist Metal y Will Arms. Ok, yo te jugué lo que es el Baclaria, el Cool Borders ahí de Pasadilla, también el Destruction Derby, Final Fantasy es mi favorito, Grand Fed Auto así también nada más de pasada, Intelligent Q, no es ni Jumpin' Flash ni idea de cuáles eran esos. Claro que te jugué Metal Gear, este lo jugué en la Dream casi, el Mr. Driller, el Odyssey nunca lo he jugado, aunque dicen que es muy bueno. Ryman sí lo jugué, pero lo jugué creo que en la Game Boy Advance, Resident Evil claro que lo jugué, nunca jugué Revelation, no he jugado ni en persona. Ahí se escucha a la policía. Rich Racer Type 4, claro, juegazo, me gusta, me encanta este. Sí jugué Puzzle Fighter, Super Puzzle Fighter, no jugué Simple Fictor, sí jugué Tekken 3, no jugué este de Tom Clancy, tampoco jugué Twist Metal, aunque lo conocía, y Will Arms tampoco lo jugué. Así que más o menos, la mayoría de los juegos sí los jugué o tenía idea de qué iban, pero otros no. Ok, vamos a cortar esto con delicadeza, si se puede, no sé, cómo está esto. No sé cómo va, oh ya, ok, así, creo que así va. Sí, no, yo sabía que tarde o temprano iba a caer en mis garras, ¿no? Pero, sí, estaba consciente de que, sí, dice, esto va a bajar de precio porque no están gustando lo que se está sabiendo de esta consola, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Y USB a ese adapter no incluido? Ok, hay otra cosa, ¿no? Que el adaptador USB no está incluido, ¿no? O sea, que otra pega, ¿no? Por la cual la gente dijo, oye, ahorita tengo que buscar uno, ¿no? ¿Dónde tengo un USB adapter, no? Tengo que buscar uno, ¿no? O sea, pues ya. Sí tengo por ahí alguno, pero si lo hubieran incluido aquí, pues ya me hubieran ahorrado la molestia, ¿no? Pero bueno, esa fue otra cosa que no gustó, ¿no? Y bueno, vamos a hacerles un unboxing para que el canal del reino no se quede sin su unboxing de la PlayStation Classic, ¿no? Ah, mira, pues ahí está de primera, ¿no? Ahí está esta caja. No tiene nada más, ¿no? Ok, pues ahí está. PlayStation Classic. Mira, aquí le quiero hacer esta cosa más. Pues está chiquitita, ¿no? Está curiosa. Por eso yo la quería, porque sí, realmente sí está curiosa el tamaño, ¿no? Está presentable, hay que decirlo, ¿no? O sea, el embalaje, ¿no? El embalaje de la caja está presentable, ¿no? Como te la... Pues ahí está. Más o menos tiene el tamaño de un mando, se puede decir, ¿no? Este botón para abrir la charola, ¿no? Pero obviamente aquí, ¿no? Este es el botón de Power, de Reset. Ahí están los puertos USB para los controles, la parte de abajo. La parte de acá, ¿no? Con el USB y la de toma de corriente, ¿no? La HDMI. Y este no me acuerdo que había acá. No había nada. No me acuerdo que había aquí en el PlayStation original, pero sí había algo, ¿no? Pues está bien. Vamos a ver. También aquí está un manual. Manual, ¿no? Manual. Ok. Pues ya que vimos la caja, voy a dejarla en un lado. A ver. Aquí tenemos los mandos. O mira, si está incluido, ¿no? Aquí está. Y esto. Aquí está. Vamos a mostrar nada más uno, ¿no? ¿Qué para qué tiene caso que mostremos los dos? Aquí está. Aquí está. Mira. El primer control de la PlayStation Classic, ¿no? Así era sencillo, ¿no? Era como un control de Super Nintendo parecido. Solo que en vez de uno y dos botones, tenía otros dos acá incluidos, ¿no? Yo sí llegué a jugar este control, ¿no? Cuando me compré la PlayStation al principio. Entonces, un botón Select Start, ya. Hay que decir que sí está cómodo, ¿no? Sí está cómodo tal cual, pero le faltan los sticks, ¿no? Y aquí tiene su entrada de USB. La otra está más grande. Más, más grande. Y recordemos que aquí, en esta pequeña ranura, como dice ahí, iba la Memory Card. Y sí, ¿no? No creo que haya sido el único que jugaba a los juegos en la Memory Card y tenía que empezar los todos desde el principio, ¿no? El cable HDMI. Y este es el cable de corriente. Creo que podemos ahí conectarla. O la misma televisión, tal vez se puede, ¿no? Creo que tiene una entrada ahí de... Y si ya se puede hacer eso, pues fácil, ¿no? Bueno, gente. Pues pauseo y vamos a probarla, ¿no? Aquí está. Mira, último vistazo. PlayStation Classic. Está curiosa, ¿eh? O sea, yo sabía que la iba a comprar. Porque está curiosa, ¿no? Como las otras consolas mini de Nintendo. Pero bueno, vamos a probarla y ahorita veremos qué tal está, ¿no? Bueno, gente, pues continuamos, ¿no? Ya la tengo aquí conectada. Vamos a conectarle el control. Y a ponerle encendido. Enciende. Enciende. No, no enciende. ¿Por qué no enciende? No enciende. Algo hice mal. Ok. Pausamos. Bueno, gente, pues por segunda ocasión. Ya parece que ya está aquí. Miren. Ay. Es que tuve que... Tuve que conectarla con una corriente que tengo que... Acá, ¿no? La tele que está acá. No puede. Nada más puede conectarla ahí, ¿no? Vamos a encenderla. Ahí está. Ya encendió. Ya encendió. Ok. Ahí. Ahí tendría que dar, ¿no? Pero acá está. Es una jodienda. Ok. Español, latinoamericano. Sí. No. Pues sí, ¿no? Ahora le pongo aquí mi pierna. Licencia Batsonic Computer Entertainment Europe. Ok. 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 Yo no elegí este. Ok. Supongo que nos vamos al menú. Acá está. Yo no quería jugar ese, ¿no? Tarjeta de memoria, guías, configuración. Pues ahí está, gente. Sí está. Ok. Ok. El clásico Final Fantasy, ¿no? Pero tarda mucho en mostrarse, ¿no? No. Gracias.